Buenos días, hoy nos acompaña nuevamente Mario Delgado, secretario de Educación Pública, la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Siéntense, por favor. Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez, el maestro Ramón Jiménez, director del Tecnológico Nacional de México, Antonio Morales también está, director de la Universidad de la Salud y Alma Herrera, directora de la Universidad Rosario Castellanos y está también Noemí Juárez, no anda por aquí, está por llegar, para el día de hoy que es Mujeres en la Historia. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a aumentar el número de universidades para lograr la meta de 300 mil estudiantes más en educación superior. Entonces, le voy a dar la palabra a Mario, después a Raquel, después a Ramón y luego a Rosaura. Adelante, Mario. Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Uno de los principales compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sin duda está en la educación y nuestro país tiene el reto importante de incrementar la cobertura en educación superior Para ello, la meta que se ha planteado esta administración es incrementar en por lo menos 300 mil nuevos lugares, en instituciones públicas y además gratuitas. ¿Cuál es la propuesta que se está haciendo de esta cobertura? ¿Cuáles son las metas? Adelante, por favor. Por favor, la Universidad Rosario Castellanos en toda esta administración va a crecer en 30 nuevas sedes. En promedio, el modelo que se ha planteado de la Universidad Rosario Castellanos es que albergará entre tres mil y siete mil alumnos, un promedio de cinco mil. Por lo tanto, ahí se llegarán a 150 mil lugares nuevos, que sumados a los que actualmente tiene ya esta universidad aquí en la Ciudad de México, pues va a llegar a un total de 206 mil. También es importante decir que la presidenta de la República ha determinado que la Universidad Rosario Castellanos se convierta en una universidad nacional, lo mismo que la Universidad de la Salud, que crecerá en 10 nuevas sedes para albergar a 25 mil nuevos estudiantes y llegar en total a casi 30 mil, 29 mil estudiantes. También el sistema de universidades del bienestar Benito Juárez, que tanto éxito ha tenido en llegar a lugares donde los jóvenes no tienen oportunidades de estudiar educación superior. Estamos muy orgullosos de ese sistema y va a seguir creciendo. 50 nuevas sedes ha dispuesto la presidenta de la República, nos daría un total de 40 mil nuevos lugares y llegaría a 110 mil alumnos en total en su cobertura. El Tecnológico Nacional de México, está aquí su director, el profesor Ramón Jiménez. Originalmente le habíamos puesto una meta de que creciera en 55 mil lugares su matrícula, pero él ha dicho yo voy por 85 mil, con lo que llegaría a 660 mil estudiantes aproximadamente. Y el Instituto Politécnico Nacional y su rector, el doctor Arturo Reyes, también se ha comprometido a crecer la matrícula en 30 mil nuevos lugares. Hay que recordar que en estos últimos cinco años el Politécnico Nacional creció en 40 mil lugares su matrícula y ahora se pone el reto de que en estos seis años crezca a 30 mil, con lo que el Politécnico llegaría a una matrícula de 246 mil. Estas son las metas que se están planteando. La presidenta había dicho por lo menos 300 mil lugares nuevos, ahí se están planteando 330 mil en la administración, para que cada vez más jóvenes que decidan estudiar tengan la oportunidad de hacerlo en instituciones donde haya gratuidad y sean además públicas. Vamos ahora a darle la palabra, van a ir presentando los responsables de estas instituciones. Iniciaremos con la doctora Raquel Sosa. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidenta. Bueno, queremos agradecerle desde luego muchísimo la confianza a la presidenta doctora Claudia Sheinbaum, de tener el privilegio de continuar en la dirección de este programa que fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como programa prioritario para combatir la exclusión de la educación superior en un momento en que nadie pensaba que podía ni debían haber nuevas universidades públicas. Este programa se creó con universidades públicas gratuitas desde su entrada y destinado fundamentalmente a recibir aspirantes a estudiar en la educación superior que hubieran sido rechazados por otras universidades o que los costos o que los exámenes de admisión o el hecho de ser mujeres o de participar o de provenir de un pueblo originario impedía que pudieran acceder a esta educación. En este momento tenemos 71 mil estudiantes activos, 71 mil 572 estudiantes activos en cursos, más los estudiantes que tenemos en internado médico de pregrado, en internado en servicio social de enfermería. Ya tenemos médicos en servicio social, iniciando servicio social, que es la última etapa de la carrera de medicina también, y pues tres mil 684 egresados de otras carreras y cuatro mil estudiantes, cuatro mil 91, que se han titulado este año, en este año, el año pasado, mil 652 docentes. En el mapa estamos en todo el país, de hecho son mil 593 municipios el alcance de universidades para el bienestar, porque por al menos un estudiante de cada uno de esos municipios está estudiando su carrera con nosotros, son carreras totalmente presenciales. Y ya tenemos 66 nuevas propuestas para seguir creciendo, todavía en este año no lo vamos a hacer, esas son las que están en blanco. Esta es la proyección de crecimiento que tenemos. Las carreras que han crecido más rápido son las carreras de salud, particularmente medicina, tenemos 27 mil estudiantes en medicina, más enfermería, más veterinarias, son un poco más de 40 mil. Eso ha crecido enormemente, porque ha habido una gran sensibilidad de nuestros estudiantes de la necesidad de contar con muchísimos más médicos que tenemos ahora. Y desde luego empata muy bien con los programas y propuestas de nuestra presidenta, de que pueda haber atención médica en casa, que pueda haber actividad comunitaria con pacientes y sobre todo una gran actividad de prevención de la salud. La evolución del programa a la capacidad de incremento que tenemos es interesantísimo, cómo hemos ido creciendo en función del crecimiento de la matrícula, pero nos estamos adelantando también. Y gracias al programa que tenemos académico de caleidoscopio, podemos decir, en este momento tenemos una capacidad instalada para recibir hasta 286 mil estudiantes y en el futuro podríamos tener hasta 300 mil. No lo vamos a hacer de esa manera tan rápido, porque nuestro crecimiento topa con la capacidad de carga de las comunidades en las que nos encontramos. Entonces, requieren el crecimiento, también apoyo de movilidad, de transporte, de nueva vivienda, seguramente con los programas que se creen de vivienda. Vamos a ir creciendo un poquito más y desde luego hay lugares que estamos en comunidades muy pequeñas, siempre en comunidades alejadas de los municipios, incluso de las cabeceras municipales y de todos los lugares en donde nunca nadie había volteado a ver a los estudiantes ni pensado que podían hacer una carrera universitaria, que ya están, como ven ustedes, muchos incluso terminando. El programa, si pasamos, sí, correcto, esto es básicamente el presupuesto que hemos ejercido. Prácticamente en cada año hemos tenido… Primero empezamos con 961 millones, subimos un poquito más, en 2023 nos incrementaron un poquito a mil 489 y ahora en 2024 estamos prácticamente en la misma cantidad y con eso hemos logrado… Ya están construidas 80 sedes educativas, ya están los estudiantes allí y unas 20 sedes que están en proceso de terminar estudios preliminares, de hacer mecánica de suelos, etcétera. Y ya están, vamos a decir, los estudiantes ya están estudiando, los maestros también dando clases y desde luego los padres de familia, que son los pilares de este programa, son los que administran todos los recursos de instalación, equipamiento y operación de cada una de nuestras sedes educativas. Adelante. Una última imagen de lo que son nuestros estudiantes. 70 por ciento de nuestros estudiantes son hijos o hijas de familia que viven con sus familias en sus propias localidades. 75 por ciento de nuestras estudiantes son mujeres y muchas de ellas con hijos pequeños que pueden estudiar gracias a que pueden vivir cerca de sus familias, lo cual es extraordinario, maravillosas estudiantes siempre, desde luego. Nuestros estudiantes viven sobre todo de su beca, es una beca de dos mil 650 pesos mensuales, que se dan durante 45 meses, salvo en el caso de las carreras de medicina, que en el periodo de internado médico de pregrado tienen una ampliación de beca, en este caso por 10 meses más. Se transportan a pie muchos de nuestros estudiantes y otros en servicio público, ahí todavía hay algunas dificultades de tener los servicios de movilidad que necesitan, pero nada que impida que lleguen afortunadamente a la escuela. Y finalmente, unas cuantas fotografías, selección de Mario Delgado, de una colección que le dimos, de una 130 para que mostrar. Eso es. ¿Cuánto? Muchísimas gracias. ¿Quién sigue, Ramón? Gracias, presidenta. Con su permiso. En la siguiente, por favor. Para contribuir a lograr la soberanía e independencia tecnológica, en el Tecnológico Nacional de México estamos en una permanente actualización de la currícula, de los planes y programas de licenciatura y posgrado, haciendo énfasis en las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y STEM con H es humanidades. En este sentido, los planes de estudio autorizados del 2023 al 2024 y que ya están funcionando son ingeniería en semiconductores, ingeniería ferroviaria, ingeniería en inteligencia artificial, ingeniería en ciberseguridad, ingeniería en ciencia de datos, ingeniería en desarrollo de aplicaciones y la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Lo que tenemos proyectado para de aquí al 2030, entre otras carreras, son las siguientes. Ingeniería en electromovilidad, ingeniería farmacéutica, ingeniería aeroespacial, ingeniería en agua limpia y saneamiento, ingeniería en materiales estratégicos y la ingeniería en mineralogía, entre otras. Esto es muy importante porque cada uno de estos nuevos planes y programas de estudio van alineados con los programas estratégicos del Gobierno de México. En lo que se refiere a posgrados, del 2023 al 2024, iniciamos la maestría y doctorado en semiconductores, maestría y doctorado en economía social y solidaria, maestría en producción agrícola sostenible, maestría en ingeniería biomédica, doctorados en tecnología de alimentos funcionales, especialidad en cadena de valor de litio, maestría en ciencia de datos. En total fueron 25 nuevos posgrados, aquí mencionamos solamente estos. En la proyección para los nuevos planes de estudio de posgrado del 2024 al 2030, tenemos proyectado la maestría y doctorado en electromovilidad, doctorado en producción agrícola sostenible, maestría en sistemas ferroviarios, maestría en agua limpia y saneamiento, maestría en ingeniería farmacéutica y la maestría en aeronáutica. En la siguiente, por favor. Como ven, todos estos programas, insisto, van alineados con los proyectos estratégicos del gobierno. El Tecnológico Nacional de México, como lo ven en la gráfica, cuenta actualmente con 254 planteles, estamos presentes en las 32 entidades federativas. Además, es la institución más grande de América y Europa, actualmente con 574 mil estudiantes, más de 30 mil docentes y mil 670 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Para el año 2030 se incrementarán los cuerpos académicos de 939 a mil 500. Hay mucho entusiasmo de los docentes del Tecnológico Nacional de México en áreas, son actualmente 50 ingenierías y licenciaturas y 135 posgrados. Por otro lado, el Tecnológico Nacional de México virtual, modalidad no escolarizada y mixta, para el 2030 incrementará de 26 mil a 70 mil estudiantes y en el gran total tenemos proyectado el crecimiento de la matrícula, que actualmente es de 574 mil a 660 mil estudiantes para el 2030. Es decir, de acuerdo a las indicaciones de la presidenta de nuestro país, 86 mil estudiantes más. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas. Con su permiso, presidenta. Les voy a informar la parte de las universidades que de ahora en adelante serán nacionales, que fueron creadas en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno la doctora Sheinbaum, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Universidad Rosario Castellanos actualmente cuenta con una matrícula de 55 mil 738 estudiantes, la mayoría mujeres, como pueden ver. Ya tenemos casi seis mil estudiantes egresados, tenemos 96 titulados, tenemos docentes, tenemos mil 199 docentes, tenemos la nómina educativa que creó la doctora Sheinbaum, que implica tener profesores de tiempo completo, de medio tiempo y de horas. Los de horas, por supuesto, esperamos, son profesionistas que quieren dar clase en nuestra universidad. tenemos siete maestrías, cinco especialidades, tres doctorados, además de 22 licenciaturas. Las nuevas Rosario Castellanos, las nuevas instituciones se van a crear en los polos de bienestar. Aquí los principios para la creación de las unidades están aquí escritos. Vamos a iniciar con Comitán. en Comitán vamos a poner la primera institución fuera de la Ciudad de México y porque en la Ciudad de México tenemos seis unidades ya y además tenemos sedes alternas. Vamos a poner, les decía, la primera fase en Chiapas, en Comitán, la tierra de nuestra admirada y querida y que lleva su nombre la universidad, así lo decidió la doctora Sheinbaum, Rosario Castellanos. Ahí vamos a tener una nueva institución. Lo interesante también aquí es que hemos tenido una gran demanda de parte de gobernadores y gobernadoras. Están muy interesados la mayoría, estando de acuerdo en que se requiere aumentar la matrícula para atención a los jóvenes que ya hacen una licenciatura, nos están pidiendo que hagamos universidades ahí, tanto la de la salud como la de Rosario Castellanos, pero vamos a empezar aquí y también en Tijuana porque nos han conseguido instalaciones. Podemos empezar muy pronto nosotros en estas dos ciudades, en Comitán y en Tijuana. ¿La que sigue? Para que vean las instalaciones. Aquí está la de Comitán, además veamos veamos cuáles son los municipios colindantes. Para poner una universidad Rosario Castellanos una universidad de la salud necesitamos condiciones, por ejemplo, tiene que haber bachilleratos para que tengamos egresados que puedan entrar a licenciaturas, tiene que haber profesores de alguna manera, universidades cercanas que podamos contratar a los y las profesoras y tenemos que tener determinadas condiciones para la infraestructura. En este caso, la que sigue, en Comitán nos han donado estos edificios que se utilizaban en algún momento por la Secretaría de Educación Pública y vamos a empezar ahí. Al mismo tiempo se estarán construyendo en Comitán, en un terreno que han donado el gobernador vigente y el gobernador entrante, un terreno donde vamos a hacer las instalaciones definitivas, pero podemos iniciar aquí en estas instalaciones y lo mismo en Tijuana. ¿La que sigue, por favor? En Tijuana, ¿la que sigue? Crearemos las otras dos universidades, una de la salud y una de Rosario Castellano, la que sigue. Estas instalaciones las han donado también, tiene 90 tablas, por ejemplo, esta para Tijuana y por lo… ¿Eh? Que actualmente está abandonada. Sí, está abandonada esta instalación, es muy grande, era de la fiscalía para formar también fiscales, abogados y ahora nos la están donando. De manera que nosotros podemos empezar muy pronto ya con esta oferta, la oferta que vamos a iniciar, la licenciatura en ciencias ambientales. También les quiero decir esto, las licenciaturas las seleccionamos en función de la demanda estudiantil, estamos estudiando cuáles son las áreas que sean más importantes de acuerdo a los polos de desarrollo que ha planteado la doctora Sheinbaum y estamos decidiendo también por la demanda de estudiantes. nos importa muchísimo como ha insistido la presidenta que atendamos las demandas de estudiantes, es decir, los que no han logrado entrar a las universidades estatales, a las universidades locales podrán tener una opción con nosotros en estas licenciaturas que además tienen una modalidad presencial híbrida, las que están aquí a la izquierda y una modalidad semipresencial las que están a la derecha. Es importante señalar que estas licenciaturas, tanto la de la Universidad de la Salud que tiene dos licenciaturas, la de medicina familiar y comunitaria y la de enfermería familiar y comunitaria, son instituciones que creamos a partir de la red ECOS, ya hemos hablado otras ocasiones de la red ECOS, esta red que se constituyó en el gobierno de la ciudad de la doctora Sheinbaum para todas las universidades, todas las instituciones de investigación, por ejemplo, los institutos de salud que tienen una investigación de alto nivel y que además tienen también especialidades, tienen posgrados, entre todos diseñamos estos dos modelos, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos y la decisión de los participantes fue, en el caso de la Rosario Castellanos, hacer una universidad de carácter mixto, es decir, híbrida o también se llama híbrida, quiere decir que sea presencial, fundamentalmente presencial, pero que también tenga actividades en línea, eso nos permite tener una matrícula mayor por una parte, pero también que los jóvenes, las jóvenes conozcan la cultura digital, tienen que incorporarse, también es muy importante este enfoque y para el ingreso todos los alumnos y las alumnas en los dos casos tienen un propedéutico, de manera que no hacemos un examen eliminatorio, sino hacemos un programa para prepararlos para nuestro sistema. Lo mismo con los profesores y las maestras, también ahí tenemos un curso para prepararlos en el modelo que estamos desarrollando y también en la parte de poder impartir cursos en línea. Las convocatorias para las dos universidades, perdón, la Universidad de la Salud, ¿la que sigue? Las convocatorias van a ser para las dos instituciones, las mismas, ya les decía en el caso de la Universidad de la Salud con las dos carreras de Medicina y Enfermería, actualmente la Universidad de la Salud que se encuentra en la Ciudad de México, en un edificio que nos donó la Sedena, ahí empezamos, son 12 edificios donde hay laboratorios, donde hay laboratorios de simulación, de cómputo, aulas, etcétera. Los estudiantes están dos años en la escuela y después se van a los hospitales, ya tenemos acuerdos con los diferentes hospitales de la ciudad, particularmente del Seguro Social, del Issste, pero también con los institutos de salud, por ejemplo, en el Instituto de la Rehabilitación están jóvenes también haciendo su internado o también en el Instituto de Nutrición, en fin, nos han apoyado mucho los institutos de la Ciudad, los institutos de la Secretaría de Salud para apoyar la formación de estos nuevos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Entonces, aquí vemos la matrícula actual, también tenemos, además de esas dos licenciaturas, tenemos posgrados, una maestría en nutrición clínica, especialidad y maestría en bioética, especialidad en regulación sanitaria de medicamentos y vacunas. Entonces, les decía… ¿La que sigue? Aquí el objetivo de la Universidad de la Salud es formar profesionales de medicina general y comunitaria y enfermería familiar y comunitaria en ambientes complejos y cambiantes que proporcionen servicios integrales en el primer nivel de atención médica con base en la evidencia científica para preservar o restaurar la salud del individuo, la familia y la comunidad en la Estrategia Nacional de Atención Primaria de la Salud. Esto es importante señalar, fue un acuerdo que hicieron que el presidente López Obrador y la doctora Shema, siendo la jefa de gobierno, decidieron crear esta nueva universidad. Desde que llegó el presidente y lo mismo la doctora Shema, se dieron cuenta de la falta que hay de médicos de este nivel, médicos generales que tengan ese enfoque familiar y comunitario. Entonces, la creamos de esta forma y ahora la universidad que se inicia en la Ciudad de México pero que tiene estudiantes de todo el país que queremos reintegren a sus comunidades será de carácter nacional igual que la Rosario Castellano. La convocatoria las puse, perdón, ya las había puesto pero son en noviembre, iniciaremos las convocatorias tanto para profesores como para alumnos. Los profesores toman un curso, explicaba antes, para formarse en la modalidad que tenemos tanto en la Universidad de la Salud como en la Rosario Castellanos y los estudiantes toman un propedéutico para prepararse con conocimientos antecedentes, repasando y también en el modelo nuevo y de esa manera quedan ya inscritos una vez que terminan su propedéutico. Muchas gracias. A ver, vamos a nada más hacer un resumen. Vamos, a ver, ponme los… la primera tabla. Durante años, como ustedes saben, se cerraron los espacios para las universidades públicas. Fue parte del modelo neoliberal que no consideraba a la educación como un derecho, sino como un privilegio. Es decir, que según estas, solamente aquellos que pasaban un examen de admisión tenían la posibilidad de estudiar en la universidad o en un instituto politécnico. En realidad, los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados, porque salen de instituciones públicas de educación media superior, de preparatorias, de bachilleres, de CONALEPS. Es decir, la propia Secretaría de Educación Pública les da un certificado de que están preparados para el siguiente nivel y si hacían exámenes de admisión todavía se hacen con la idea de que si se cierra el acceso, si es cada vez más difícil, entonces van a salir profesionistas de excelencia y en realidad lo que hubo fue un cierre de la posibilidad de estudiar en universidades públicas y la única opción que le quedaba a las familias pues era la universidad privada. No porque no deba haber universidades particulares, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación desde la inicial hasta el posgrado. Me tocó participar en dos movimientos estudiantiles de joven, uno cuando fui estudiante del CCH Sur en donde había entrado yo al CCH, CCH es parte de la Universidad Nacional y habíamos entrado algunos y había muchos jóvenes que no habían entrado porque según estas no habían pasado el examen de admisión y entonces se hacían estos grandes movimientos de rechazado se llamaban. El presidente López Obrador muchas veces habló de que a los jóvenes se les llamaba ninis, ni estudias, ni trabajas de una manera despectiva, como si fuera responsabilidad del estudiante y no del Estado, proveerles trabajo, empleo y educación. Pero la palabra rechazado es todavía peor. Un joven en que le dices eres un rechazado el propio gobierno, pues cuál es la perspectiva y esperanza de vida hacia adelante. Entonces, siempre estuvimos en contra de ello, ahí me tocó participar en un movimiento y después en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en el 86, 87, en donde un rector quiso imponer cuotas, quitar el pase automático y muchas restricciones para los estudiantes. Entonces, se decía cuesta más una cajetilla de cigarros que entrar o que pagar la Universidad Nacional. Y muchas familias se iban con la finta. Y desde entonces hicimos un diálogo público que lo que dijo es no puedes comprar la educación con una mercancía. La educación no es una mercancía, la educación es un derecho. No es un privilegio para quienes lo puedan pagar ni una mercancía. Cuando fui jefa de gobierno creamos la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos tiene ahora más de 50 mil estudiantes. Al principio cuando se creó era la quinta opción de un estudiante, es decir, querían pasar a la UNAM y eran rechazados, al Poli eran rechazados, a otras universidades públicas eran rechazados y entonces lo que les quedaba era la Rosario Castellanos. Hoy, ¿qué porcentaje, Alma? Cerca del 90 por ciento la Rosario Castellanos es su primera opción. Es decir, las y los jóvenes prefieren ir a la Rosario Castellanos que a otras universidades. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Esa universidad nacional en todo el país. Y la Universidad de la Salud fue igual. Como bien dijo Rosaura, fue una idea que generamos conjuntamente el presidente López Obrador y su servidora. Dijimos, hay que hacer una universidad de la salud en la ciudad antes de que las Benito Juárez tuvieran la Universidad de la Salud, también la parte de salud. Y es una universidad que tiene tres mil estudiantes inscritos, mil quinientos medicina, mil quinientos enfermería, hombres y mujeres. Es gratuita y vienen estudiantes de todo el país, todos están becados en el caso de la Universidad de la Salud. Entonces, estamos hablando de 55 mil estudiantes, la mayoría de la zona metropolitana que tienen hoy la posibilidad de estudiar la universidad. En paralelo, el presidente López Obrador hizo las universidades del bienestar Benito Juárez que coordina la doctora Raquel Sosa. Son 202 sedes en todo el país, sobre todo en los lugares más apartados donde las y los jóvenes no tienen acceso a la universidad. Y además el TEC-NM, que se llama el Tecnológico Nacional de México, pues es una institución que se creó hace tiempo y que el maestro Ramón Jiménez los ha impulsado y desarrollado, además del Politécnico Nacional. Con estas instituciones vamos a crear 330 lugares nuevos, 330 mil lugares, perdón, 330 mil lugares nuevos de universidad, para universitarios en todo el país y se van a distribuir de esta manera. En la Rosario, Universidad Nacional Rosario Castellanos, así le vamos a nombrar, son 150 mil espacios nuevos a lo largo del sexenio. En la Universidad de la Salud, 25 mil lugares nuevos. En la Universidad para el Bienestar o Universidades para el Bienestar Benito Juárez, al menos 40 mil, aunque tiene posibilidad de más. El Tecnológico Nacional de México, 85 mil y el Politécnico Nacional, 30 mil. Nos estamos comprometiendo a que en el siguiente ciclo escolar, el del 25, 26, avancemos en la gratuidad también del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional. Además, las universidades autónomas, pues se va a entrar en contacto con ellas de los estados o la UNAM para ver qué capacidad tienen de crecer. Por supuesto, poniendo los recursos dedicados a la docencia y a la investigación, no a la burocracia, sino que la mayoría de los recursos, la gran mayoría, el 99 por ciento, vayan al desarrollo de nuevos espacios, de nueva matrícula. Entonces, este es el compromiso y avanzamos desde este año. Buena noticia para Comitán, Chiapas y para Tijuana, Baja California. A partir de noviembre, es decir, del próximo mes, se abren las convocatorias para la Rosario Castellanos, tanto para los docentes o las docentes como para los estudiantes para que puedan estudiar. ¿Por qué tenemos esa posibilidad? Pues porque ya hay edificios que están abandonados, que los gobiernos de los estados nos van a ayudar a adecuarlos para que en febrero o marzo ya haya primera generación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chiapas y en Baja California, en los dos extremos, y vamos a ir así llenando de universidades nuestro país. educación, educación, educación pública, la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Este es el compromiso. Sobre el tema, a ver aquí. Buen día, presidenta. Carlos Domínguez de Nación 14. Una pregunta para la doctora Raquel Sosa, si me lo permite. El médico general Carlos Chávez Domínguez, graduado, bueno, generación uno y recién graduado de la Universidad Benito Juárez de Medicina, ubicada en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero Guerrero, que actualmente se encuentra dando su servicio social en el hospital ubicado en la Comunidad de La Esperanza, en el municipio de Mártir de Cuilapa, en la misma Sierra de Guerrero. Le pregunta, doctora, ¿cuándo se les van a pagar los tres meses de adeudos por su servicio social que se les debe tanto a médicos pasantes como a pasantes de enfermería, haciendo énfasis en que este apoyo les es de vital ayuda diariamente, tanto para acudir a sus comunidades como para cubrir parte de sus gastos y de igual forma tienen incertidumbre sobre cuál sería el método de titulación, pues tienen conocimiento de que hay compañeros que desde hace tres años aún no se han logrado titular y eso les tiene muy preocupados en primera, doctora? A ver, los estudiantes que terminan su internado médico de pregrado se pasan a servicio social. Recién, en el año pasado, se autorizó que los estudiantes internos de pregrado tuvieran esta ampliación de becas, pero resulta que hubo veda electoral, que hubo un retraso en la entrega de becas por esa razón y luego se pasó para el fin de año, se van a terminar regularizando este mismo año, ya están cargadas las fichas, como decimos, para eso. Pero no nos hemos podido comprometer por el servicio social, no tenemos condiciones para eso porque ya sería otro año más y en realidad en los hospitales pues cuando les dan, llegan a dar algún apoyo, es un apoyo de mil pesos nada más, pero el presupuesto nuestro no nos alcanza para eso, desgraciadamente. Pero no hay personas que se hayan titulado hace tres años, o sea, estarán esperando que pasar su internado, su servicio social y bueno, pues si tenemos como ya tenemos autorizada la ampliación para que tengan apoyo en el internado médico de pregrado, pues ahora pudiera considerarse la posibilidad de que se les apoye también para el servicio social. Pero en este momento no nos hemos comprometido a eso porque no tenemos autorizado ese presupuesto. Me comenta que ellos esperan apoyo por su servicio social, entonces no van a recibir, no hay garantía. No tenemos el presupuesto para eso, desgraciadamente. Es otra ampliación de otro año completo de beca. vamos a ver si hay posibilidades en el presupuesto. Los recursos para becas son limitados, se están aplicando las becas de educación básica también, las becas de secundaria, entonces a veces hay que equilibrar un poquito. ¿Qué? Ayer lo dijimos que sí. ¿Qué? No, el año más de internado médico de progrado y también el servicio social. Ay, qué bueno, me salté. Perdonen por andar aquí en reuniones. Ah, bueno, entonces, si dice la presidenta, ya está autorizado, aleluya, maravilla, claro, qué bueno, muchísimas gracias, perdón. ¿Qué hay más? ¿Alguna cosa más? ¿Y el método de titulación? Bueno, la titulación la hacemos después que pasan por todo eso, o sea, ya que terminan el servicio social, si es una carrera más larga que todas las otras y es más complicada. Nuestros médicos tienen los conocimientos de todos los médicos generales, pero se llama Medicina Integral y Salud Comunitaria porque están orientados a la prevención y orientados al trabajo en comunidad, que es vital, pero son médicos con práctica clínica, por eso los internados y hacen antes del internado, hacen campos clínicos en hospitales, tenemos convenios con la Secretaría de Salud, con el Issste, con IMSS, con IMSS Bienestar, con todas las instituciones de salud, nos han apoyado muchísimo y hacen falta muchísimos médicos también. Entonces, una vez que terminan el servicio social, les pedimos una cosa pequeñísima, que es que hagan un informe de 10 páginas de qué aprendieron en el servicio social, qué aprendieron en su carrera, cómo se perciben como profesionistas. Para nosotros es vital que no se piensen como médicos privados en realidad, sino personas que van a dar un servicio público, un servicio a la comunidad que hace tanta falta, con una actitud humanitaria muy profunda y un compromiso con las comunidades. Y después de eso, les damos su título, yo misma se los entrego. Gracias, doctora. En otra pregunta, la presidenta. El día de ayer, dos fondos de inversiones en Estados Unidos iniciaron un arbitraje contra México a raíz de la negativa del empresario Ricardo Salinas Pliego de pagar los adeudos que mantiene Tebas Teca con estos inversionistas en Estados Unidos. En el documento que confirma este arbitraje, dado a conocer por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, señala que el proceso legal contra México se da porque el sistema de justicia mexicano se niega a comprometerse a que el empresario pague sus adeudos en el extranjero. ¿Su opinión al respecto, presidenta? Sí, es una nota que salió, si mal no me equivoco, en Reforma. No tenemos todavía la información de Secretaría de Economía para que nos pueda dar mayor información sobre esto, lo vimos hoy en el gabinete, creo que está por ahí la nota del periódico Reforma. Entonces, es una demanda en Estados Unidos, esencialmente dice México es responsable conforme al derecho internacional por el uso indebido de su sistema judicial, voy a repetirlo, por el uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca, México se ha negado a comprometerse con los inversionistas en los que debería ser un objetivo común para detener este abuso interesado del Poder Judicial de México para beneficio personal, sostuvo el documento. Es decir, es una demanda de empresarios, por lo que dice la nota, quiero recalcarlo, de empresarios de Estados Unidos en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos. Entonces, una demanda en realidad al Estado mexicano, pero por responsabilidad del Poder Judicial de acuerdo a la demanda. Esa es la nota. Y cuando tengamos más información de Secretaría Secretaría de Economía lo comentamos, pero es interesante, muy interesante. Nada más para concluir, doctora, algunas palabras sobre la muerte del Toro Valenzuela, el más grande bisbolista. íbamos, por cierto, me confundí, Noemí viene mañana, hoy es quién es quién en las mentiras. Sí, es una pena, yo creo que todas y todos los mexicanos estamos tristes por la pérdida de Valenzuela y si quieren antes de irnos también presentamos este homenaje también que le tenemos preparado, nuestra solidaridad con su familia y pues con todo México. Doctora, también si ya le notificaron formalmente sobre la eliminación de la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial. Sí, fíjense, este está muy bueno también, buenísimo. A ver, ahorita Paulina va a hacer una… fíjense, a ver, ¿dónde está la…? Se los voy a relatar. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después dice véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, encílenles el QR. es que está interesante. No manda a ningún lado. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR, entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver, ¿qué dice el QR? pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces, llama un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. aquí está el texto del notario que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial, a ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. A ver si se ríen de eso. ¿Eh? No, estoy relatando los hechos para ser como abogados, abogada. Doctora, para concluir, la semana pasada el secretario de la Defensa, el general Trevilla, estuvo en Nuevo Lareo, Tamaulipas, donde se construye la sede nacional de aduanas. Estuvo acompañado del gobernador Américo Villarreal, se sabe que fue a supervisar los avances de la obra. Preguntarle cuál fue el informe que le entregó el general y si hay fecha de la inauguración de esta obra muy esperada e importante para la región, presidenta. Sí, no tengo ahora la fecha de, a ver si me ayudan, la fecha de inauguración de esta agencia aduanal muy importante para Nuevo Laredo, ahora se las damos. Viene un, nos va a tocar un periodo de inauguraciones muy importante, vienen muchísimas unidades de salud, tantos centros de salud, unidades de medicina familiar del IMSS como hospitales del Issste, del IMSS y del IMSS Bienestar desde noviembre hasta los primeros meses del próximo año. Vienen también inauguraciones de carreteras del aeropuerto de Tepic, vamos a Tijuana, vamos a ver cómo va una planta de tratamiento muy importante de agua, el viaducto, el cruce fronterizo de Otay 2, varias obras que nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador que le estamos dando continuidad y que nos va a tocar un proceso de inauguración. Y sí, el general secretario está yendo no solamente a las obras de los ingenieros civiles, perdón, de los ingenieros militares que están ayudándonos en varias obras, sino también a hablar con elementos de la Guardia Nacional y también con las tropas del Ejército Mexicano. A ver, vamos por acá. Gracias, presidenta. Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones y sandiaguilera.com. Antes que nada quiero darle las gracias por lo que le solicité del traslado de esta chica que estuvo muy grave en el Hospital de León y la trasladaron al Hospital Siglo XXI del IMSS, donde está siendo muy bien atendida. Ella sigue luchando por su vida. Y también quiero darle las gracias en especial al doctor Juan José Flores, quien ha dado todas las atenciones en todo momento a esta persona. Muchas gracias, doctora. Por otro lado, quiero preguntarle lo siguiente. Hay rumores de que va a desaparecer el programa del IMSS-Bienestar en comunidades rurales y zonas indígenas. Tiene 45 años este programa en zonas indígenas. Quiero preguntarle qué tan cierto es esto. Ahorita le voy a hacer la pregunta. Sí. ¿Es el antiguo IMSS-Coplamar? Y se va a integrar al IMSS-Bienestar. Es parte del proceso, pero por supuesto que no desaparece, al contrario, se va a fortalecer. Muchas gracias. Y ahora tengo una denuncia de una mujer que me buscó donde su marido la golpeó. Él es Anuar Nachi Monroy, que la golpeó durante su embarazo de ocho meses. Estuvo muy grave y bueno, por fin, después de tantas carpetas de violencia familiar, lo metieron en el reclusorio. Sin embargo, el despacho de abogados que tiene, que es Nazar Nazar, que por cierto es un paréntesis, este mismo despacho es el que defendió a Javier Lozano Junior por violencia a una chica, la violentó. Y es el mismo caso donde no ha pasado nada porque los tiene a los del Poder Judicial los tienen su nómina. Ahorita me están diciendo, están reportando la señora que hay tres millones y medio de pesos que le están dando al… le quieren cambiar al juez o ya le cambiaron al juez. Hoy tienen su audiencia a las 10 de la mañana para que él salga libre. Ella teme por su vida porque dice que ya recibió amenazas de él mismo que si salía que se les iba a ver muy mal, que la iba a desaparecer. Está muy preocupada y pues bueno, ella pide que por favor la ayuden porque teme por su vida. Sí. ¿Están aquí los compañeros de Atención Ciudadana? Aquí está Adriana. Sí, le comentas ahora a Adriana y la apoyamos con, sea con la fiscalía o con la propia secretaría. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidenta, buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidenta, en Hermosillo hace unos días hubo una marcha de unos tres mil galleros que están marchando en contra de una nueva legislación de bienestar animal que se aprobó que se aprobó allá en Sonora que prohíbe las peleas de gallos. Entonces, bueno, marcharon y entablaron conversación con los diputados y lograron extender un plazo de tres años para que les sigan permitiendo las peleas de gallos en estos tres años. Entonces, preguntarle si usted estaba enterada de esta nueva legislación de Sonora y qué opina de que se prohíban las peleas de gallos y también qué opina sobre las corridas de toros. Sí, siempre hay dos puntos de vista, pero yo soy protectora de los animales. Ahora viene la… ¿cómo llaman seres sintientes? Viene la reforma constitucional que presentó en su momento el presidente López Obrador para protección de los animales y ahí pues tienen que venir las leyes secundarias. Entonces, hay quien defiende las corridas de toros porque es una práctica pues de hace muchos años y particularmente incluso en los pueblos, no solamente las grandes sociedades taurinas sino en los pueblos, pero yo creo que estamos en un momento también de revisar todo ello y en todo caso si hay personas que viven de estas prácticas pues buscar pues buscar una orientación distinta para que también la gente no se quede sin empleo, pero me parece que pues es tiempo de proteger a los animales también y de revisar estas prácticas que ha habido durante muchos años. Hay países, por ejemplo, donde las corridas de toro no matan al animal, hay otras donde los han prohibido. Entonces, también es cuestión de sentarse a platicar con la ciudadanía, con los protectores, con las sociedades protectoras de animales y también con quienes se dedican a estas prácticas y buscar esquemas también que den salida. Pero yo soy protectora de los animales. Gracias, presidenta. Preguntarle, ahorita adelantaba un poco de su agenda en Baja California, en Tijuana para el próximo sábado, cómo va a ser esta visita del sábado, nada más va a ser Tijuana, preguntarle a qué horas llega, con quiénes, si va a tener alguna reunión especial ahí en Tijuana. Y también ayer pues se dio a conocer que aprendieron al presunto autor material del crimen del padre Marcelo en Chiapas. No sé si en la reunión hoy de seguridad que está alguien de la fiscalía, si comentaron sobre el tema, si dieron algún otro avance en las investigaciones para dar pues con el autor, autores intelectuales y el móvil de este crimen. Sería todo, presidente. Sí, en efecto, una detención del presunto responsable del material del homicidio del padre Marcelo, lo hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas y está en contacto con tanto… porque la idea era que atrajera el caso a la Fiscalía General de la República, ya hubo esta primera detención, entonces le pedimos al representante de la Fiscalía General que entra en contacto con la Fiscalía Estatal para que no se vaya a romper la investigación y en todo caso que se coadyuve como opinión, ya depende de ellos. Y, por supuesto, el secretario de Seguridad y la propia secretaria de Gobernación están en contacto con la Fiscalía y con las autoridades eclesiales. En Tijuana, todas las visitas que estamos haciendo a las entidades de la República, a los estados, estamos haciendo compromisos con los y las gobernadoras. La idea es tener diez compromisos para cada entidad de la República. Una parte importante pues tiene que ver con los programas federales, los programas de bienestar, pero otra parte son con obras de infraestructura o también de apoyos a programas como en el caso de Campeche y Tabasco donde se va a apoyar el crédito a la palabra para la producción ganadera, sustentable y en Campeche pues todo el plan Campeche. En el caso de Baja California pues va a ser así, nos vamos a reunir con la gobernadora Marina del Pilar, su gabinete y una parte del gabinete, ahí vamos a establecer los compromisos para Baja California. ella tiene mucho interés en que apoyemos en las obras de ingeniería hidráulica, las obras hidráulicas y también el ordenamiento de las concesiones para atender el problema de desabasto de agua particularmente en Tijuana y algunas otras obras. Vamos a dar seguimiento a las obras que hay, que dejó el presidente para que se concluyeran, presidente López Obrador para que se concluyeran después y ahí vamos a establecer los compromisos. Entonces, en Guerrero todavía no lo hacemos así porque hemos estado atendiendo la emergencia, pero ya lo hicimos con Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Campeche, Yucatán y ahora va a ser Baja California Sur, Baja California. Entonces, ya son ocho estados con los compromisos. Baja California vamos a llegar en la noche del viernes, ya del sábado, del viernes, viernes en la noche. Nos vamos desde el jueves en la noche a Baja California Sur, ahí la mañanera va a ser en Los Cabos, después vamos a Tijuana y ahí a los municipios, a Rosarito vamos a ir también y de ahí ese mismo día vamos a Acapulco, vamos a dormir en Acapulco y ahí vamos a tener la reunión y la conferencia de prensa también sobre Acapulco. Sí, vamos a ir a Mulejea también. A ver acá, de este lado. Vamos a apurarnos para que podamos todos. Buenos días, presidenta, buenos días a todos. Karina Vargas de Reporte Índigo. Primero, sobre el tema que hoy se presenta, preguntarle al secretario Mario Delgado, ¿cuál es el presupuesto que se tiene contemplado para el aumento de esta matrícula y si los recursos provendrán de una sola secretaría, de la Secretaría de Educación Pública o si también provendrán de la Secretaría de Ciencias? Sí, hay un presupuesto de alrededor de cinco mil millones de pesos adicionales para las nuevas escuelas, incluida desde la básica hasta media superior particularmente, que ya vamos a presentar el proyecto pronto y Educación Superior. ¿Era esa y la otra era presupuesto? ¿Vendrán de una sola secretaría o si de ambas? La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Ciencia, Tecnología, Humanidades, Innovación, va a estar encargada de la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Muy bien. También, a ver si se tienen datos que nos puedan compartir sobre el porcentaje de exerción que hay en estas universidades que se van a fortalecer y si hay alguna estrategia contemplada para evitar este problema. Sí, más que exerción, son jóvenes las universidades. Entonces, ya hay egresados, que es muy importante. En la Benito Juárez hay… Egresados, tres mil y tantos y titulados, más de cuatro mil también. Sí, más de cuatro mil titulados y tres mil egresados que están por titularse. Y en la Rosario Castellanos… Hay casi seis mil egresados. Casi seis mil egresados. Entonces, sí, el objetivo no sólo es que entren a la escuela, que es mejor siempre tener a un joven en la escuela que en la calle, sino que también puedan terminar sus estudios y graduarse. Gracias. También, presidente, preguntarle sobre esta iniciativa de reforma que va a presentar Morena, que busca blindar las reformas constitucionales. Pues, saber cuál es su opinión y si está de acuerdo con esta propuesta. Sí, entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no sólo en su gobierno sino más adelante se presenten iniciativas que puedan… Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Finalmente, Presidenta. Pues es lo que ya está en la ley pasarlo a la Constitución es, digamos, fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. ¿Qué es lo que se hace en la Constitución de la Constitución y por las controversias constitucionales, Presidenta? Y además hay un artículo transitorio que dice que todo… No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte del artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica. Finalmente, Presidenta. Hoy en el marco de la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy en Reporte Índigo publicamos un tema en el que se incluye una comparativa del presupuesto que recibió este órgano autónomo y el que recibió el INAI entre 2019 y 2024. De acuerdo con lo que revisamos en el presupuesto de la federación de 2019 a 2024, la CNDH recibió arriba de 10 mil millones de pesos y el INAI arriba de 5 mil millones de pesos. Lo que recibió la Comisión es casi el doble que el INAI y saber si… Esto representa que el organismo es costoso si se compara con el INAI y con lo que se ha dicho respecto a este organismo. Saber si considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple con su objetivo y si está de acuerdo con que recibe este presupuesto. Bueno, yo creo que es distinto. me parece que la transparencia es una responsabilidad de todo gobierno. No necesariamente se requieren grandes burocracias, sino que se cumpla la ley. Y lo que se requiere pues pasará a la Secretaría Anticorrupción y de buen gobierno. es distinto la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue creada con el objetivo de proteger los derechos humanos. Entonces, vamos a revisar el presupuesto de la comisión, pero creo que no es comparable. ¿Cree que cumple su objetivo la comisión? Sí, todo es perfectible, siempre. Nadie es perfecto. Y todas las instituciones somos perfectibles. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un papel muy importante y siempre puede mejorarse. Ok. Y sobre la reunión que tuvo ayer con el empresario Carlos Slim, ¿nos puede dar algunos detalles de lo que hablaron y si está contemplada alguna de sus empresas para algún proyecto de infraestructura? Sí, no hablamos en particular de sus empresas, salvo ahí donde hay inversiones actuales, por ejemplo, en una asociación con otras empresas, tienen el puerto de Salina Cruz y hablamos de los avances y el interés de que se desarrolle. Hablamos más bien en términos generales de cómo ve al país, la importancia de la inversión privada. le platiqué el programa que tenemos de relocalización, de impulso a la relocalización y desarrollo regional, se interesó mucho y pues siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar. Entonces, fue una plática de cortesía y particularmente pues para que nos ayude a este programa, este proyecto de impulsar la inversión privada vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país, para no sólo el crecimiento económico sino el desarrollo con bienestar. Entonces, fue una muy buena plática y la verdad nos va a ayudar pues a que salgamos adelante entre todos. Buenos días, presidenta, Alberto Marroquín Espinosa. No, no es que nos va a ayudar al gobierno, va a ayudar pues a todo el plan. Gracias, buenos días. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, esa hora.am y esa hora.am desde Querétaro. Presidenta, dada la dependencia de Quintana Roo con el turismo, ¿cómo planea equilibrar el crecimiento económico del sector con la necesidad de preservar el ecosistema y la cultura local de Quintana Roo evitando los problemas obviamente de sobreexplotación? Y sabemos que la gobernadora Mara Lezama también ya inició gestiones con su gobierno para construir la carretera de Cancún a Costa Mujeres. El presidente López Obrador decretó, no es Quintana Roo, es principalmente Campeche, pero de manera muy importante amplió la reserva de la biosfera de Calakmul. Con la ampliación la reserva de la biosfera de Calakmul es la reserva más importante del mundo de selva tropical después del Amazonas. Entonces, una vez que se decreta un área natural protegida, lo que se requiere es un plan de manejo que lo explicó muy bien aquí la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas y pues vamos a trabajar en esta zona como en otras zonas. Hace poco también se hizo el plan de ordenamiento territorial de Tulum, importantísimo, el plan de desarrollo urbano de Tulum para que Tulum ahora que tiene el aeropuerto y el nuevo hotel también, que es un hotel muy importante, pues no empiece a crecer sobre la selva, sino que se proteja tanto la zona arqueológica como las áreas protegidas y las propias reservas naturales. Entonces, ese programa es muy importante. Y en el caso de toda la Riviera Maya y lo que representa Cancún, se está trabajando mucho con la gobernadora y ella está muy pendiente de ello, es una muy buena gobernadora que al mismo tiempo que promueve la inversión, protege las reservas naturales y el bienestar de la población. Tanto en Baja Sur, en Los Cabos, como en Cancún y la zona metropolitana donde viven las y los trabajadores, vamos a impulsar mucho el programa de vivienda porque muchas veces se venden cuartos de hotel, lo dije hace poco, muy caros, principalmente para turismo extranjero y las y los trabajadores no tienen las mínimas condiciones de bienestar y nosotros lo que queremos es que vengan las inversiones, que haya desarrollo pero con bienestar y protección del medio ambiente y ese es el objetivo de Quintana Roo. Quintana Roo por muchos años tuvo un proceso de corrupción de cambios de uso de suelo tremendos, ventas dobles desde áreas nacionales hasta propiedades privadas o ejidales. Entonces, se está poniendo orden y la gobernadora lo está haciendo bien. Muchas gracias, presidenta. Ha existido siempre un rezago en lo que es el servicio profesional de carrera, lo que organiza más bien a los mandos medios del gobierno federal, donde ellos entraban por concurso a una plaza y después tenían en teoría un servicio de más bien una carrera dentro de la administración pública, pero eso no se ha dado, de hecho ya la ley ya prácticamente es obsoleta, se creó en el 2003 y la última modificación fue en el 2006. Entonces, realmente desde esa época los funcionarios o mandos medios que hablamos desde enlace jefes de departamento hasta subdirectores o hasta directores de área, puede ser, puede ser de concurso hasta directores generales, hay excepciones, pero no han tenido ese servicio de carrera de crecer dentro de la administración pública, realmente no se ha dado eso, son prácticamente los siete subsistemas que existen dentro de la ley, no se aplican, lo único que aplican es el de separación del servidor público, pero lo han hecho ya de una forma que ya le encontraron este como que el candadito a la ley para poder sacar a la gente del gobierno sin que les aplique la ley de servicio profesional de carrera. No sé si, la vez que estuvo aquí la secretaria, ahora que va a ser la secretaria de anticorrupción, pues es de su dependencia esa secretaria. Sí, sí, es parte de lo que está revisando Raquel, tiene una parte buena y tiene también algunos problemas, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a pedirle a Raquel que venga para hablar del servicio civil de carrera. Y ya aprovechando que está aquí el secretario de la SEP, normalmente hay médicos mexicanos que van hasta Cuba a especializarse después de dos o tres años y regresan a México y aquí se encuentran siempre con una traba de poderse actualizar o tienen que pagar una cuota para poder tener esa validación de la especialidad que hicieron en Cuba. Entonces, hoy en día que se requieren muchos médicos especialistas, como que a este sector que se está yendo a Cuba no tienen como que esa traba dentro de México. Es el famoso apostillamiento que se hace para cualquier lugar a donde uno va a estudiar. Pero bueno, no sé si quieras comentar. Hay una gran cooperación con el gobierno de Cuba y la Secretaría de Educación Pública y esos médicos son muy valorados. Entonces, estamos trabajando no debe haber ningún obstáculo para que esos estudios sean validados aquí. Es el apostillamiento que mencionaba la secretaria, pero vamos a revisarlo para ver si todavía hay algún rezago. Pero sí te adelanto que hay una gran cooperación desde la administración pasada que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador que llegaran médicos cubanos a México. Gracias, presidenta. El 31 de marzo del 2025 se termina la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Gracias, presidenta. Claudia, yo traigo dos temas internacionales. Soy Aiza García, directora de Telesur para México y Estados Unidos. El primer tema es Cuba, justamente. Cuba enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y de una emergencia energética, como usted sabe, y Cuba asocia la emergencia energética justamente a los más de 60 años del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra la isla. El canciller Bruno Rodríguez acaba de publicar que 18 días de bloqueo equivalen al costo de lo que se serviría para arreglar, para dar mantenimiento al sistema energético. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la ayuda que México ha ofrecido a Cuba ante esta situación de emergencia? Siempre se da ayuda humanitaria y saben que nosotros estamos en contra del bloqueo. México siempre está en contra del bloqueo, salvo algunos presidentes del periodo neoliberal que decidieron que que tenían otra posición, vamos a ponerlo así, y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de cancillería con con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. El próximo 30 de octubre se va a votar en la ciudad. Es ayuda técnica, esencialmente. Es ayuda técnica, esencialmente. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo, se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. Al pueblo cubano. el próximo día 30 justamente en Naciones Unidas se va a votar por 32ª ocasión la resolución en contra del bloqueo estadounidense y los países de todo el mundo el día antes van a exponer su posicionamiento. ¿Cuál será el posicionamiento? Nosotros estamos en contra del bloqueo a Cuba. La tercera pregunta es sobre Ecuador. Es la soberanía de los pueblos, eso es lo que dice nuestra política exterior, es el pueblo cubano quien debe decidir cómo organizarse y cómo definir su forma de gobierno, no tiene por qué haber intervención. y además el bloqueo a quien afecte es al pueblo. Entonces, es un asunto pues hasta humanitario. Entonces, no hemos estado nosotros desde el primer momento México fue el único país que votó en contra del bloqueo y así va a seguir siendo. Muchas gracias. La tercera pregunta tiene que ver con Ecuador. Es que se acaban de cumplir seis meses el pasado seis de octubre de la intervención armada en la embajada de México en Quito. Quería saber si el gobierno que usted preside va a seguir insistiendo en exigir a Ecuador el salvoconducto para el expresidente Jorge Glass así como que se respete su estatus de asilo diplomático. Sí, lo dije desde la campaña cuando ganamos la elección y ahora como presidenta y también todo lo que interpuso el gobierno del presidente López Obrador en instancias internacionales por la violación a la soberanía de nuestro país en el caso de la embajada de México en Ecuador. ¿Va a haber alguna preferencia ahora que se acercan las elecciones en Estados Unidos hacia un candidato u otro? No, es lo mismo, nosotros no intervenimos y es el pueblo de Estados Unidos quien debe decidir quien lo gobierna y además también sé con sus características de cada uno de ellos tanto la característica de la candidata del Partido Demócrata como del candidato del Partido Republicano va a haber buena relación. ¿No le preocupa que gane Trump con el tema migratorio, sus posturas del tema migratorio? Él tiene posiciones y con el presidente López Obrador hubo acuerdo en muchos temas y así va a ser. En el tema económico lo planteé ayer, lo dije desde mi toma de posesión, nos complementamos, no competimos entre nosotros y el tratado es tan importante para Estados Unidos como para México y además hay una política migratoria que desarrolló el presidente Andrés Manuel López Obrador principalmente para el 2024 que ha disminuido mucho la llegada de migrantes a los Estados Unidos y nosotros continuamos con esta política. Gracias, presidenta. A ver, el último aquí adelante que fue la tómbola. Presidenta, buenos días. gracias. Mi nombre es Javier Pérez de HCTB. Presidenta, el día de ayer trabajadores del Poder Judicial subieron un video que ellos mismos grabaron amedrentando a un juez, a su secretario y a su octaria en el Estado de México. En el video hay una agresión verbal y gritos de parte de una persona del Poder Judicial y suben el video donde se podría interpretar como que están amedrentando o que entiendan los demás jueces que son más de 500 jueces que están en favor de la reforma al Poder Judicial. Quisiera preguntarle su opinión a raíz de esto y si usted se solidariza con los jueces que sí están trabajando y que no han dejado dar justicia a la ciudadanía y en este mismo costal vamos a decirlo así ayer fue aprendido una persona brazo derecho de Norma Piña no voy a mencionar el delito pero va en contra de las mujeres su opinión por abuso sexual. Sí, entiendo que fue la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer también conocimos esta noticia pues también es una persona que colaboró con por lo que entiendo de las notas con García Luna que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una joven quien lo acusa de delitos sexuales. Ricardo N. Entonces, pues ahí está. Y acerca de su postura. Sí, nuestra a ver, la manera en que entraron aquella vez a la Cámara de Diputados ¿se acuerdan? A la Cámara de Senadores de manera violenta rompiendo todo este video que tú mencionas no tiene por qué haber violencia o esta manera de ofender a quien decide trabajar que yo sepa el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar sino sencillamente dijo pues les vamos a seguir pagando aunque estén en paro y ellos deciden pues quién trabaja y quién no. ayer también vi en las redes y creo que con algunos diputados de Morena de jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial porque no es monolítico no es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra hay quien está a favor entonces pues que no somos democracia hay libertad de expresión libertad de manifestación libertad de pues que los dejen trabajar si quieren trabajar no tiene por qué haber estas ofensas y bueno hay algunos que se declaran en paro y de todas maneras trabajan y no trabajan muy bien que digamos En último tema si usted me permite en el sindicato de trabajadores petroleros tienen una puerta de elección para elegir a su dirigente a nivel nacional están teniendo algunos conflictos internos en donde también se está disputando la secretaría que tomaría el cargo de secretaría que tomaría una mujer por primera vez en la historia petrolera y están pidiendo su intervención a través de trabajo digo la secretaría del trabajo para que usted intervenga porque supuestamente no quieren dejar llevar a uno de los líderes de manera democrática e intervienen también en la elección a esta secretaria están pidiendo su intervención a través de la secretaría del trabajo puede el secretario entrar en contacto con ellos y puede facilitar pero el gobierno no tiene por qué intervenir como era antes en las elecciones de un sindicato hay libertad está en la ley es parte de las reformas que se plantearon tanto para trabajadores del estado como para trabajadores de empresas libertad de decisión por primera vez no hay una orientación por parte del gobierno como era antes en la época del prismo y también del panismo porque en la época neoliberal supuestamente no estaban de acuerdo con ello pero lo seguían haciendo entonces libertad a las y los trabajadores petroleros para que decidan y si el secretario del trabajo puede facilitar algún tema en particular pero sin intervención nosotros no no intervenimos libertad a las y los trabajadores para que decidan a quién elegir muchas gracias bueno vamos a cerrar hoy es el día del médico y la médica muchas felicidades a todos los que desempeñan esta gran profesión no se nos olvida su participación como héroes heroínas en el COVID nuestro agradecimiento siempre y nuestro agradecimiento siempre a esta noble profesión va a estar el doctor Kersenovich con ellos en un evento y desde aquí pues les mandamos un saludo cariñoso y siempre vamos a trabajar para que tengan las mejores condiciones de trabajo en las instituciones públicas bueno vamos a cerrar con si les parece primero detector de mentiras y después con el homenaje a Valenzuela adelante con su permiso presidenta buenos días a todas y todos desde Infodemia MX agradecemos a las ciudadanas y ciudadanos que a través del correo electrónico detector de mentiras arroba Infodemia MX han hecho solicitudes de verificación o han enviado información para elaborar desmentidos juntos luchamos contra la infodemia en los últimos días diversos comentaristas intentaron desacreditar con mentiras la sentencia contra Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón de la misma forma hubo una avalancha de tergiversaciones y mentiras contra la reforma al Poder Judicial y hasta contra los programas del bienestar y pensiones para adultos mayores además continuó la campaña para desinformar sobre la situación de seguridad en Culiacán vamos a ver el video del detector de mentiras de esta semana en la semana del 17 al 22 de octubre en medios de información y redes sociales circularon mentiras sobre diversos temas que con la auda de la ciudadanía el detector de mentiras rastreó y desmintió 1. Es mentira que el gobierno de México dará un crédito al gobierno de Cuba de 20 mil millones de dólares el 21 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que respecto a la situación del sistema eléctrico de Cuba la Comisión Federal de Electricidad ofreció su apoyo técnico para ayudar a restablecer la energía eléctrica en la isla en el comunicado oficial de la Cancillería mexicana no se menciona ningún crédito para ese país 2. Genaro García Luna fue condenado y sentenciado sin pruebas ¡Mentira! Desde el inicio del juicio el juez Brian Cogan hizo saber al jurado que los testimonios deberían ser considerados como pruebas y los testimonios siguieron todas las reglas en el proceso judicial Además en el juicio se presentaron facturas de pagos irregulares fotografías y videos de las propiedades de García Luna El expediente de la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York en contra de García Luna contó con 7.500 páginas de evidencias que lo involucran con el narcotráfico y 4.900 audiograbaciones de testigos 3. Felipe Calderón no contaba con información o antecedentes de los delitos de García Luna ¡Mentira! Al menos existieron cuatro expedientes públicos que le llegaron a Felipe Calderón sobre la corrupción de García Luna A. En 2007 el general en retiro Tomás Ángeles de Aguajare le advirtió al entonces presidente de los vínculos que tenía Genaro García Luna con el narcotráfico Años después el militar fue detenido y acusado de crimen organizado pero fue exonerado B. En 2008 Javier Herrera Valles quien fungía como comisario general de la Policía Federal Preventiva denunció las actividades criminales de García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente Felipe Calderón La respuesta de Calderón fue contundente mandó a detener a Herrera Valles C. En 2010 los cables hechos públicos por Wikileaks revelaron que desde 2008 autoridades estadounidenses colombianas y la Interpol sospechaban sobre los vínculos que tenían policías cercanos a García Luna con el crimen organizado y la tolerancia a estas actividades criminales del entonces secretario de Seguridad Pública En otro cable fechado en diciembre de 2009 el entonces embajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual también señaló a García Luna D. En su libro Los años de las luchas el expresidente francés Nicolás Sarkozy relató que en una cena en 2009 le expresó a Felipe Calderón sus inquietudes sobre el caso Florán Cacés y describió la relación entre Genaro García Luna y el expresidente Calderón 4. Los adultos mayores ya no podrán tener al mismo tiempo pensión del IMSS y pensión del bienestar ¡Mentira! La pensión para adultos mayores es universal y se entrega a todas las personas mayores de 65 años que viven en México y que realicen su registro ante la Secretaría del Bienestar independientemente si son o no beneficiarios de otro tipo de pensión 5. Hubo una explosión de una estación de gas bienestar en Culiacán, Sinaloa ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde a la explosión de una gasolinera en Chechenia, Rusia en octubre de 2024 6. El INE suspendió la elección extraordinaria de ministros magistrados y jueces ¡Mentira! La consejera presidenta del INE Guadalupe Tadell aseguró el 17 de octubre que el Instituto no ha suspendido el proceso electoral judicial y precisó que se está a la espera de resoluciones judiciales las cuales carecen de sustento jurídico para detener la elección judicial establecida en el texto vigente de la Constitución 7. Los aficionados al béisbol abandonaron a los tomateros en la Liga del Pacífico debido a la violencia en Culiacán ¡Mentira! El equipo de béisbol profesional Tomateros de Culiacán publicó un video el 19 de octubre y aclaró que las imágenes que usó un medio de comunicación para informar sobre el falso abandono de la afición fueron tomadas momentos antes de que comenzara uno de sus juegos Solo reiterar la invitación a todas y todos para que nos envíen solicitudes de desmentidos al correo electrónico detectordementiras arroba infodemia punto mx Muchas gracias y hasta el próximo miércoles Presidenta El Toro Venezuela Es una noche memorable El público se pone de pie tributa la ovación de pie a Fernando Valenzuela El ambiente es electrizante Reciben la modalidad de trayectoria destacada en el deporte mexicano Fernando Valenzuela anguamea béisbol Fernando El Toro Valenzuela jugó en las ligas mayores 17 temporadas de 1980 a 1997 es el primero y hasta ahorita el único jugador en ganar ambos premios Sai John otorgado al mejor pitcher y el de novato del año en la misma temporada en la liga nacional El récord en su carrera de ganados y perdidos es de 173-153 con un promedio de carreras limpias de 3.54 en ligas mayores líder tres veces de juegos completos de la liga nacional en 1981 1986 y 1987 y 1987 ganó dos series mundiales con los Dodgers de Los Ángeles en 1981 y 1988 Ahí fue donde le entregaron el premio nacional del deporte esas imágenes bueno muchas gracias a todos hoy vamos a a mediodía vamos a ir a una escuela o a una entrega de mujeres ¿verdad? sí por aquí cerquita y vamos a tener reuniones internas y mañana es jueves mañana nos vemos aquí el viernes en Los Cabos gracias gracias a todos y a todas gracias